Si eres empresario, tienes un negocio o prestas un servicio, te invitamos a participar. Obtén el distintivo Buenas Prácticas Ambientales para tu oficina, centro educativo, negocio o asociación. Haz un uso eficiente de tus recursos para ahorrar agua, energía y materiales como papel, cartón, plástico, entre otros. Más información en paotgto.gov.mx Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial Guanajuato Grandeza de México, Gobierno del Estado ¡Gracias!